Mientras haya luz que ilumine la tierra Nunca olvidaremos lo que somos y que a ti te lo debemos Mientras brille el sol y podamos respirar Haznos recordar el regalo del perdón y tu gran bondad Mientras haya luz que ilumine la tierra Nunca olvidaremos lo que somos y que a ti te lo debemos Mientras brille el sol y podamos respirar Haznos recordar el regalo del perdón y tu gran bondad Hoy heredamos la tierra Somos libres de toda condena No por nuestro poder ni valor Tú nos salvaste del agua Por tu amor, por tu misericordia A pesar de que somos así Nos hiciste ser uno en ti Mientras haya luz que ilumine la tierra Nunca olvidaremos lo que somos y que a ti te lo debemos Mientras brille el sol y podamos respirar Haznos recordar el regalo del perdón y tu gran bondad Haznos recordar el regalo del perdón y tu gran bondad Haznos recordar el regalo del perdón y tu gran bondad Haznos recordar el regalo del perdón y tu gran bondad Harя Chadron Bacire Gracias.